Buenas tardes, este es un breve informativo de noticias doce. El Ministerio de Salud reporta 705 contagios nuevos por COVID-19 en la última semana. El sector Zona Franca otorga permisos, ya sea a cuenta de vacaciones o sin goce de salario, para las personas mayores de 30 años que van a vacunarse contra el COVID-19. En varios países de la región el COVID-19 ya ha sido declarado como una enfermedad de riesgo profesional, aseguran expertos en seguridad social. Presentan iniciativa de ley que declara y define que Corns Island e islas adyacentes como áreas protegidas de paisaje terrestre y marítimo protegido. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.